Hola niños, hoy les voy a leer un poema que se llama Duérmanse los niños, escuchen lo que voy a contar. La autora es Ibania Deniz Álvarez Castro de Coyhaique, región de Aysén y la ilustración es de Loli Bernardilla y dice así, toca tus ojitos, con ellos puedes ver, toca tu nariz, con ella puedes oler, toca tus orejas, con ellas puedes escuchar, toca tu boquita, con ella puedes hablar y tanto que te tocas, tus manitos dónde están, piensa si no tuvieras todo lo que has de tocar, agradezco a la vida por verte caminar, Duérmanse mis niños, los quiero ver soñar, mañana iremos a jugar, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.